Nosotros hemos expresado varias veces nuestra opinión con respecto a esto, la mayoría creo que estamos parados en la misma vereda, siempre decimos no estamos a favor del aborto, estar a favor de la legalización no es estar a favor del aborto, lo digo esto porque la cantidad de agresiones y de violencia que hay, de mensajes que uno recibe, por ejemplo, deseándome la muerte de mis propios hijos, es realmente algo que yo nunca esperé recibir, de parte entiendo un sector de la sociedad que piensa distinto y que respeto obviamente, no estoy a favor del aborto, lo aclaro, pero sí entiendo que hay un aborto clandestino que sucede, digamos que el aborto, la que toma la decisión de abortar, la va a tomar igual y que hay mujeres que mueren y que hay algo acá que tenemos que debatir, debatir de verdad, debatir desde el respeto, desde la realidad que por ahí no es la tuya ni la mía, pero es la de un montón de otras mujeres, para eso hemos invitado a referentes de ambos lados, tanto del no como del sí, referentes importantes que han expresado sus...